Sí, sé lo que está usted pensando. Mira, tres burros en la tele. Sí, el as no conocido y sus comparsas. Aquí está el burro que te escoge, que el día de hoy va a adivinar algo realmente curioso para todos. Es fundamental, es interesantísimo. ¿Quién tiene el mejor trasero? ¿Quién tiene el mejor trasero? Deténlo tantito, que no se atasque. Aquí tenemos las opciones. Latin Lover. Javier Alarcón. ¡Pompiluki! ¡Kim Kardashian! ¿Y? ¿Y? ¡Pompi! ¡Ven, ven, ven! Ven a recibir tu premio, ven. Ven por tu premio. Todos tienen zanahoria. Un aplauso. Al trasero. Un baile, un baile, Pompi. Gracias, amigos. Venga. Mira, no sé si sea el mejor, pero estarás de acuerdo conmigo, que es el que mejor se siente.